¿Por qué en estos días hacer las compras en el mercado nos resulta cada vez más costoso? La guerra entre Rusia y Ucrania puede parecernos algo bastante lejano. Estos países se encuentran en Europa del Este, a más de 14.000 kilómetros de distancia del Perú, pero sí tiene repercusiones claras en todos los países del mundo y también en los países latinoamericanos como el Perú. ¿Por qué? Porque ambos países son proveedores de insumos importantísimos para nuestro día a día, como son la energía y los alimentos. En el caso de Rusia, ellos son proveedores del mundo, exportadores de energía, gas natural, petróleo, carbón. Son algunos de los commodities que este país exporta en todo el mundo y también un elemento clave para la agricultura familiar y también para la agroexportación, que es la uria. La uria es un fertilizante muy importante en la agricultura peruana y nosotros lamentablemente no la producimos, sino que la importamos. El 50% del total de uria que importamos en el Perú proviene de Rusia. Entonces, en un contexto de guerra en el cual se le imponen sanciones económicas a este país, en el cual también los transportes se encarecen en relación a este contexto que ellos están viviendo, la uria resulta ahora un bien escaso que se hace cada vez más caro. Para quienes no estamos familiarizados con los precios de los fertilizantes, por ejemplo, la uria ha subido de pasar a 247 dólares a más de 800 dólares la tonelada. Evidentemente, esta alza de precios afecta la compra de insumos de nuestros agricultores familiares. Entonces, no sé a dónde iremos a llegar, si con esta situación que vamos, créanme que el campo se va a desaparecer. Ya las pocas personas que están intentando de producir, ya estamos para tiro de tirar la toalla. Él tiene muy claro que la guerra que se libra en Ucrania nos afecta a todos, porque desde allí llega gran parte de la uria utilizada en los fertilizantes. Otro problema también en relación a la guerra es el rol que juega Ucrania en la agricultura al ser un país que provee principalmente trigo y maíz. El BCR, en el último reporte de inflación, informa que Ucrania se encuentra a punto de iniciar su periodo de siembra de maíz y trigo. Pero lamentablemente, los campos en los cuales esta producción se genera están seriamente afectados por la guerra, por falta de insumos, por escasez de mano de obra y también evidentemente por pérdida de infraestructura, con puertos destruidos y carreteras destruidas también. Entonces, la guerra entre Rusia y Ucrania está afectando a todas las economías del mundo. De hecho, si vemos un poco cómo está la inflación de Estados Unidos, está alrededor del 7.9%, en la zona euro se encuentra la inflación también alrededor del 7% y la economía peruana no es una excepción. Este contexto encarece los precios de los alimentos, estamos enfrentando los precios más altos nunca vistos desde 2011 y evidentemente esto afecta a las economías familiares. ¿Qué hacer en este contexto? Nuestros bolsillos se encuentran afectados y lamentablemente nuestros salarios se están manteniendo iguales. Sin embargo, no todos están enfrentando una situación dificultosa como la estamos viviendo la mayoría de hogares peruanos. La minería está recibiendo ingresos crecientes, así como subieron los precios de los commodities en relación a las energías y los alimentos, también están subiendo los precios de los metales que nosotros exportamos, como el cobre y el oro que están subiendo en un 4% en los últimos meses. El sector minero se encuentra recibiendo entonces más ganancias de lo usual y en este nuevo contexto se requiere que el Estado recaude de forma eficiente y que pueda asignar el presupuesto público de forma descentralizada para poder resolver estas brechas que se van agudizando con el empobrecimiento de las economías familiares en este contexto de alza de precios. Ya se están aplicando algunas medidas. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se ha ampliado y ahora está incluyendo también otros elementos como el diésel, como el combustible de 84 y 90. También este Fondo de Inclusión Energética, este bono que se le otorga a algunas familias, ha subido de 20 a 25 soles. Sin embargo, el sector alimentos que provee, que garantiza la seguridad alimentaria de la mayoría de familias en el Perú aún no se ha atendido. Entonces, tenemos que promover medidas que puedan ayudar a nuestros agricultores familiares a enfrentar esa situación compleja y también empezar a pensar en nuestra soberanía nacional. Nosotros contamos con insumos para poder producir uria a través de los fosfatos de Bayobar, pero lamentablemente no tenemos una política que promueva también una diversificación productiva de nuestra economía y en el cual, como país, no seamos solamente exportadores de metales, sino también seamos un país productor. ¿Qué otras medidas podemos exigirle al gobierno?